Entonces, estamos muy bien y es muy importante que a pesar de esto y de toda una guerra sucia, una campaña en los medios, la gente nos tiene confianza y yo nunca voy a fallarle al pueblo, nunca. Pero sí estamos a nivel mundial, a veces presumo y tiro aceite, pero a nivel mundial estamos bien calificados. Esto obliga a que sigamos trabajando, no fallar, no marearnos, porque el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes cuando no tienen ideales, cuando no tienen principios y a los tontos los vuelve locos. Entonces, hay que tener los pies en la tierra y entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y entender también que el poder es humildad, no es prepotencia, no es fantochería, es servicio, es llevar a la práctica el amor al prójimo.